Mi gente, buenas noches. Ahí me estaba arreglando yo el suéter un poquito para no salir así tan degolletado. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno estar aquí con todos ustedes esta noche. Bienvenido al Facebook Live. Compartan, denle like para seguir aumentando la cantidad de personas que participemos juntos en este Facebook Live. Feliz día de la restauración 16 de agosto conmemorando la gran hazaña de nuestros gran restauradores como lo fueron Gregorio Luperón, Pepillo Salcedo, Santiago Rodríguez y por ahí sigue la lista Gaspar Polanco y todas esas grandes figuras de nuestra historia que nos legaron por segunda vez la soberanía. Sigan dándole like, sigan compartiendo esta transmisión con todos sus amistades, con sus familiares en Facebook. Vamos a seguir aumentando la cantidad de personas en este interesante en vivo que vamos a hacer esta noche para compartir, para dialogar. Tenemos muchos temas interesantes esta noche, pero para arrancar vamos a darle like, vamos a compartir el enlace de este live con todas sus amistades para poder hablar de todos estos temas que yo sé que muchos van a querer saber para tener este intercambio aquí regresando a la patria después de 7 días, 8 días que nos pasamos fuera gracias a todos los hermanos y todas las hermanas dominicanos por allá, gracias a todos quiero saludar especialmente a todos los hermanos y todas las hermanas allá en Europa por todos los países desde Inglaterra, Francia, España, España, Alemania, Holanda, Suiza, Italia, donde tuvimos la oportunidad, la ocasión de compartir con tantos de ustedes por allá, fue una experiencia realmente maravillosa. sigan compartiendo, sigan dándole like a la transmisión, yo sé que muchos andan de playa, que están de fiesta, haciendo de la suya hoy que es el día feriado aquí en la República Dominicana pero vamos a compartir, vamos a dialogar, vamos a hablar de muchos temas interesantes, vienen muchas cosas grandes, muchas cosas buenas por ahí y esta noche vamos a tocar algunos temas de importancia respecto a la candidatura presidencial, a candidaturas a nivel nacional e internacional mucha gente se olvida siempre de los escaños que tenemos, de las curules que tenemos en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa tuve la ocasión de conocer algunas personas aspirantes a cargos electivos allá para la diáspora que realmente representen a la diáspora dominicana en función de sus necesidades porque hoy hemos visto que realmente la gente que están a cargo de los intereses de los dominicanos de la diáspora no están haciendo su trabajo, no están haciendo su trabajo, sigan compartiendo, sigan dándole like vamos a seguir creciendo esta ola de entusiasmo, esta ola de lucha, esta ola de patriotismo hoy celebrando el día de la restauración, vuelvo y repito, 16 de agosto donde ante las necesidades que necesitamos o que tenemos aquí en la República Dominicana necesitamos necesariamente, obligatoriamente, imperiosamente, otro grito de capotillo como nosotros lo vimos ese 16 de agosto del 1863 para empezar ese proceso de reconstrucción de nuestra soberanía como lo hicimos en ese momento y como hoy nos vemos en la obligación de hacer de nuevo sigan compartiendo, sigan dándole like a la transmisión para compartir con sus amigos, con sus hermanos, con sus amistades para celebrar verdaderamente y hablar un poquito de la restauración del día que celebramos hoy saludos Braulio, Marrero, Batista, ahí vemos también a El Lara, nuestra esperanza Ramírez Domínguez Trujillo, gracias El Lara, gracias por eso Raúl de la Rosa, un fuerte abrazo hermano, que Dios te bendiga ya había Marisela, aunque pasó rápido el nombre porque aquí, eso es a paso de agigantado que van pasando por ahí, Coqui Morillo, un hermano, un hermano más de allá de Perth and Boy, en New Jersey un fuerte abrazo, Aurelio Méndez, Mercedes de León saludos, compartan, compartan Margarita Matos, un fuerte abrazo para todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos María Brito, un fuerte abrazo Frank, podemos hacer eso un poco más lento para tener la oportunidad que no estoy teniendo la oportunidad de leer los mensajes vamos a ver, ahí está Kiko Vicioso, un fuerte abrazo Kiko para todos ustedes un fuerte abrazo mis queridos hermanos Josefina Martínez un fuerte abrazo Josefina sigan compartiendo, sigan dándole like a esta transmisión sigan compartiendo este programa con todas sus amistades vamos a seguir creciendo la ola de esperanza vamos a seguir, aquí vemos que tenemos el conteo regresivo que vamos a lanzar aquí hoy la página web oficial de la campaña la página web oficial de la campaña le faltan dos o tres detallitos que estamos trabajando sobre la marcha pero hoy es el día que vamos a lanzar la página nuestra, la página web que está realmente señores les tengo que decir que es una página chulísima que está al servicio de todos ustedes para darle las informaciones que ustedes necesitan para poner a su alcance toda la gama de informaciones toda la gama de actividades de data, de proyectos todo lo que nos incumbe todo lo inherente a este gran proyecto de Dios y de todos nosotros los dominicanos sigan compartiendo el enlace sigan dándole like sigan compartiendo con sus amigos con sus amistades, familiares y demás para seguir creciendo los números de esta transmisión es muy importante que nosotros juntos sigamos luchando Luis Falcón, un fuerte abrazo hermano Osvaldo Marrero, lo vi por ahí Osvaldo Hinoa, Fermín, un fuerte abrazo todos los amigos quiero aprovechar para saludar a todos los amigos a todos los hermanos de España de Francia de Inglaterra de Holanda de Alemania de Italia de Suiza que tan gentilmente nos acompañaron en esta gran jornada en este gran recorrer por la patria sigan compartiendo sigan dándole like vamos para adelante para poder arrancar esta transmisión hoy día de la restauración dominicana hoy día de la restauración de nuestra soberanía hoy día en que se impusieron los patriotas que querían realmente una república dominicana libre y soberana luego de una serie de intervenciones y una serie de situaciones luego de haber logrado nuestra independencia en el 1844 sigan compartiendo yo sé que muchos están ahí en sus casas descansando en barbecue compartiendo con la familia y todas esas cosas pero vamos a hablar un poquito de este gran proyecto de la política de la república dominicana que ya estamos señores en pre-campaña oficialmente en pre-campaña o sea ya nosotros estamos trabajando arduamente a favor de la candidatura mía y las candidaturas de todos los dominicanos y dominicanas que han osado aspirar a diferentes escaños a diferentes curules tenemos buenos candidatos muy buenos candidatos pero vamos a trabajar en fortalecer este proyecto y este diálogo este intercambio que nosotros tenemos con ustedes siempre nos nutre de informaciones nos da la retroalimentación que necesitamos nosotros para ir mejorando los diría yo los elementos que nos asisten a lo largo del camino que nos permite realmente corregir las cosas que estamos quizás haciendo no tan bien como pudiésemos y así mismo ir también aprendiendo de todos ustedes y poniendo en sus manos las informaciones que necesitan ustedes para educadamente seguir inscribiendo seguir empadronando hoy entregué yo aquí en el comando de campaña una gran cantidad de empadronamientos que traje de Europa y debo decirle a toda la gente que están viendo esta transmisión desde Europa gracias 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 porque dado a las condiciones que estamos viviendo aquí en el país la incidencia de la diáspora que es sumamente importante sigan compartiendo el enlace sigan dándole like vamos a empezar esta transmisión en breve con todos ustedes vamos a seguir hablando vamos a ver quién está saludando por ahí ay Raisa Mora un fuerte beso mi amor qué bueno verte en línea desde Berlín nuestra mega dirigente allá en Berlín que está conquistando a diestra y a siniestra a los dominicanos de allá inscribiéndolos a todos nos entregaron una gran cantidad de padrones esa sí es una gran dirigente de nosotros allá en Berlín con un compromiso extraordinario con nosotros un compromiso con este proyecto y me dijo mira líder nosotros estamos con usted hasta el final vamos a estar en este proyecto hasta el final vamos a echar este pleito gracias Raisa un fuerte abrazo para ti Eddie Acevedo que hablamos con él hace breve en un programa de televisión que acabamos de hacer allá un fuerte abrazo para ti Jim Díaz presidente de este proyecto en el estado de la Florida aquí estamos viendo algunas imágenes de los recorridos que hicimos por toda Europa esas imágenes que ven ahí son del compartir de la convocatoria que hicimos en Italia en La Spezia no sé si ustedes conocen La Spezia es un pueblecito que queda cerca del lago Cuomo allá en Italia un sitio maravilloso a una hora más o menos de Pisa Pisa es donde está la torre que se está cayendo que fuimos a verla no se está cayendo pero se ve cayéndose pero fuimos ahí compartimos con una gran cantidad de dominicanos fuimos a la Piazza Brim una piazza una plaza histórica donde realmente tengo que decir que me sorprendieron muchísimo al ver esta piazza esta plaza histórica llena de edificaciones de los tiempos medievales que fue el escenario perfecto para realizar este gran encuentro con los dominicanos ahí vemos en Madrid compartir caminando por las calles donde viven todos esos dominicanos y dominicanas tuvimos la oportunidad de saludar a tanta gente fue tan bonito ese recorrido lo que imperó a lo largo de ese recorrido por toda Europa fue ese sentimiento de patriotismo miren como están esos jóvenes motivados con mucha algarabía con un gran espíritu de patriotismo ese espíritu de dominicanidad que nosotros pudimos percibir pero una desesperación de toda esa gente de regresar a su patria de regresar a su república dominicana mi compromiso con ello es absolutamente inalterable y es construir un país de la mano de todos los dominicanos que garantice las oportunidades y la igualdad de condiciones para todos los dominicanos para que aquellos que quieren venir de afuera de la diáspora que quieran regresar a su país lo puedan hacer estamos tan contentos de haber tenido la ocasión la oportunidad de compartir con todos esos dominicanos y dominicanos una gran cantidad de jóvenes por toda Europa jóvenes comprometidos con su país jóvenes que no se olvidan de que su país se llama la república dominicana y siempre como dije yo agradecidos al país donde están asentados en este momento que esos países le han abierto las puertas le han dado condiciones oportunidades de crecer económicamente de crecer intelectualmente de tener una visión mucho más amplia de lo que debe ser el ejercicio de la administración pública en un país donde vemos los procesos democráticos intactos donde vemos tantos aspectos positivos que favorecen extraordinariamente el crecimiento el desarrollo el progreso el afianzamiento de cada uno de los ciudadanos dominicanos que allí se encuentran y lo que más me impresionó fue ver como cada uno de esos dominicanos se han asimilado perfectamente bien se han aclimatizado se han adherido plenamente a los lineamientos a las leyes a los reglamentos de esos países fue sumamente interesante ver como estos dominicanos que están acostumbrados a un gobierno caótico como el que tenemos aquí personas que tienen un año fuera seis meses fuera pero ya están manejándose de una forma ordenada han aprendido el acato a las leyes que eso es fundamental el cumplimiento a los reglamentos tanto de tránsito económico arancelario a cómo se maneja un sistema de salud en esos países donde ampliamente impera la democracia fue tan bonito ver a esos dominicanos siendo exitosos en ese campo sigan compartiendo sigan dándole like sigan compartiendo esto con sus amistades con sus amigos con toda su gente para seguir hablando a esta Juan Pablo Vargas Almonte un fuerte abrazo a nuestro coordinador de Europa un fuerte abrazo para ti Juan Pablo gracias por el trabajo por la excelente labor en este último viaje Juan Pablo Vargas Almonte es uno de los candidatos que ha osado aspirar a la diputación de ultramar en Europa son dos una mujer y un hombre tenemos a Deysi Almonte allá nuestra dirigente en Rotterdam Alemania perdón en Rotterdam Holanda que está aspirando a esa curul así mismo tenemos a Juan Pablo Juan Pablo Vargas como ya lo señalé y Gerard Martínez también allá en Barcelona que ha osado también aspirar a la curul de diputado de ultramar dos excelentes candidatos y yo le exhorto a todos ustedes que tengan el interés de impulsar su proyecto político que tengan el interés de servirle a su patria que se impiren que se impiren que se inscriban que tomen esa decisión que tomen ese paso hacia adelante vamos a ver quién está aquí compartiendo con todos nosotros Miguel Tejada Jackie Beliar Pérez un fuerte abrazo para todos ahí tenemos a ver a ver a ver a Manuel Tejada José Rijo un fuerte abrazo José Rijo Rubén Frías seguimos buscando a ver quién más nos está saludando ahí Venancio de la Nuez allá en Lancaster Pensilvania muchos amigos Aura Marrero un fuerte abrazo Aura para ti Joccel Germán creo que es eso está demasiado rápido aquí tienen a una velocidad que no puedo ni leer Teresa Rodríguez un fuerte abrazo Teresa Oliver no sé si fue ese fue Oliver de la Rosa no sé en fin mis queridos amigos vamos a seguir compartiendo esto vamos a seguir hablando tenemos tantos temas que tratar ya estamos a ley de nueve minutos y diez segundos para el lanzamiento de la página web señores quiero decirles que esta página web es algo que tenemos trabajando mucho tiempo mucho tiempo y debo decirle que estamos muy satisfechos con el resultado es una página que creo que va a resolver muchos de los inconvenientes que hemos tenido que la gente quiere saber que a dónde vamos a estar la gente quiere saber que a dónde se pueden inscribir la gente quiere saber cuáles son las informaciones o las últimas informaciones de este proyecto ahí se va a hacer el centro de acopio aquí nosotros estamos transmitiendo en vivo la transmisión en viva desde el comando de campaña del proyecto RAMFI Presidente 2020 que queda en Santo Domingo en la avenida 27 de febrero casi esquina de Filló aquí estamos y aquí he dicho que esta es la casa de todos los dominicanos de todas las dominicanas que quieran trabajar por su patria este es están bienvenidas y bienvenidos todos ustedes siempre aquí a su casa aquí pueden buscar afiches aquí pueden buscar hojas de inscripción aquí pueden buscar todas las informaciones que necesitan aquí está el apoyo el soporte que ustedes necesitan de los equipos técnicos aquí está la sede principal del equipo de comunicación el equipo de organización el equipo electoral de nosotros aquí los candidatos pueden venir aquí a inscribirse a entregar su planilla para la candidatura y ese centro de acopio físico que nosotros tenemos se va a traducir ahora en un centro de acopio digital un centro de acopio virtual por decirlo así que es la página nuestra que es www.ranfispresidente2020.com ranfispresidente2020.com quedan 7 minutos y 16 segundos para el lanzamiento de esta fantástica página agréguenos al whatsapp al 849-225-2424 849-225-2424 para seguir dialogando para seguir intercambiando informaciones Elvis Zapete creo que fue que dijo ahí no sé señor escúseme que está pasando esto en bola de humo Bruno ahí está mi hermano Bruno que fue el el gran maestro que hizo un gran trabajo con esta página que ha hecho una gran labor se lo agradezco la verdad que 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 ha hecho una labor maravillosa y cualquier que tengan ahí busquen el perfil de Bruno Dungo no pero ha hecho un gran trabajo Sofía López un fuerte abrazo para ti Jayce Magdela Cruz creo que dice ahí Junior Betances mi hermano mi portavoz allá en Estados Unidos bienvenido Manuel Ruiz Rubén Frías ya los saludé José Disla un fuerte abrazo vamos a hablar del viaje a Europa oiganme señores ese viaje a Europa no sé si ustedes saben la envergadura del viaje yo mismo no sabía de la envergadura del viaje partimos de República Dominicana y llegamos a Londres en Londres nos pudimos reunir con el coordinador general con Fernando con todo su equipo con Altagracia con Ramón con tanta gente linda que están apoyando este esfuerzo que están trabajando fuertemente para consolidar la candidatura y le voy a decir una cosa que yo mismo me quedé sorprendido porque Londres es un punto donde no hay tantos dominicanos no hay tantas dominicanas es una diáspora muy limitada pero cuánto entusiasmo cuánta algarabía cuánto amor patrio me encontré en Londres tuvimos la oportunidad de hablar con los dirigentes después entonces nos dirigimos a una convocatoria que fue una gran sorpresa porque a eso estaba lleno de dominicanos y dominicanas preocupados ahí pueden ver las imágenes del viaje a Londres ahí con un jovencito que quería ahí está Fernando yo saludando a Fernando ese joven patriota y tuvimos la oportunidad señores oigan esto que para mí fue un inmenso privilegio de ser entrevistado el único político de la República Dominicana de ser entrevistado por la BBC de Londres quien no conoce entre en la página web y busquen la BBC de Londres es el canal de mayor envergadura en Inglaterra obviamente tiene una incidencia amplísima en los medios de comunicación y noticiosos de Europa y del mundo es un canal importantísimo y para mí fue realmente una oportunidad extraordinaria de estar allí de ver la amplitud de alcance de ese equipo que tienen personas dedicadas equipos dedicadas prácticamente a cada país del mundo donde simple y sencillamente desarrollan las noticias investigaciones y demás para todos los países es increíble el centro donde fuimos nosotros que queda en el corazón de Londres cerca de la estación Victoria de Tren que es muy conocida históricamente pues fuimos ahí y duramos como una hora en una cabina donde grabaron las imágenes de esa entrevista que va transmitirse por radio y también por televisión allá de modo que quiero agradecerles a todos por ese apoyo Arturo que fue quien nos entrevistó también mandarle un fuerte abrazo desde República Dominicana y queda pendiente la invitación para que vengan acá a República Dominicana a compartir a dialogar a hablar y a ver lo que está pasando en la realidad de nuestro país gracias a todos ustedes Rafael Carmona un fuerte abrazo hermano que Dios te bendiga ampliamente gracias a todos ustedes Wilvin Barrera Frías un fuerte abrazo hermano señores discúlpenme porque está en bola de humo los nombres están pasando prácticamente no tengo la oportunidad de leer de modo que si pronuncio mal el nombre de ustedes es culpa de todo el equipo no mío pues aquí vamos nosotros ya quedan dos minutos señores dos minutos y 39 segundos ustedes saben que antes de irme para Europa tuve la oportunidad de ver la página web algunos aspectos de la página web no la vi completa porque todavía estaba en un proceso de desarrollo de modo que para mí va a ser igual de sorpresa que para todos ustedes sé más o menos los elementos que nosotros le incluimos sé algunas cosas básicas que nosotros hemos hablado con el equipo elementos que nosotros quisimos insertar a la página nuestra para ser completamente novedosos para hacer algo completamente diferente Oristela Ori un besito mi amor un fuerte abrazo candidato a diputado de Ultramar Frank Fernández ahí lo voy entrando candidato a diputado del Distrito Nacional Manny Solano bienvenido Manny Manny tú me prometiste la última vez 500 gente comparte y busca ver esas 500 gente Raúl un fuerte abrazo para Raúl Zavala que lo veo por ahí coordinador de allá de Alemania que óigame tantas sorpresas que recibí yo allá en Alemania de repente Raúl se pasa dos o tres días con nosotros para arriba y abajo y en una me dice que salimos casi mente pariente una familiaridad que realmente que bonito la sorpresa que me tenían Coqui vuelve ahí a salir Coqui reincidente mi hermano Coqui Morillo de allá de Perth and Boy ahí tenemos no mira ni lo pude leer realmente Ariola es Ariola Ariola verdad Ariola un fuerte abrazo mi amor no veo el apellido Yaneris Olivares creo que fue señores eso está demasiado rápido sigan compartiendo el enlace sigan dándole like sigan invitando Manny estoy esperando las 500 gente tuya Gerard Martínez ahí está entrando Gerard Martínez de los Santos candidato a la diputación de ultramar para Europa para toda Europa y dirigente nuestro allá en Barcelona ya quedan señores 53, 41 no señor aquí está mal el conteo regresivo algo anda mal estoy viendo dos números 46, 35, 34 32 señores esto está mejor que el año nuevo cuando está esperando que baje la bolita allá en el Times Square ahí vienen prepárense para entrar en WWW www.ranfispresidente2020.com miren aquí señores aquí tenemos nosotros aquí lo estamos viendo yo me voy a poner el pejuelo porque hasta yo estoy entusiasmado no digo nada ah mira mira 21 segundos 20 segundos 19 no aquí dice 6 5 ahí ya parece que entró 4, 3 1 minuto 2, 4 segundos señores nos están haciendo trampa nos están jugando sucio porque me acaba de subir a 1 minuto aquí busquen a Bruno ahí que Bruno ¿qué pasó? Miguel Nuño un fuerte abrazo Wilson Segura Feliz o Feliz perdón un fuerte abrazo yo no sé qué pasó aquí porque ya entró ya señores entren miren yo yo mismo voy a entrar señores esto tenemos que verlo hecho como una tableta o algo porque esta computadora está medio no solo que está medio pesadita mire ahí está conoce a Ramfi Domínguez Trujillo el próximo presidente de la República Dominicana me gusta ya me gusta el titular empezando por ahí ya me gusta el titular dice desde muy joven se interesó por la historia y la política de la República Dominicana muy cierto dedicándose a la lectura de todo material que le ofreciera una visión completa y diáfana del país señores me hicieron trampa se lo escribí yo eso es plagio sus padres familiares y amistades también colaboraron con este esfuerzo inculcándole el sentimiento patriota y espíritu decididamente dominicano que siempre lo ha caracterizado y ahí está una firma de lo más bonita aunque no es mía pero ahí está bien Ramfi Domínguez Trujillo muy chula muy chula que tal no es que yo sigo pensando que esto es una tablet mire señores mire que bonito la historia del próximo presidente nacido mire quien ustedes pusieron el año de mi nacimiento qué verdugo me mataron ahí di que el del 70 qué fuerte con el año con el día está bien me mataron ahí pero no importa eso no es nada mira nunca dejé de soñar de algún día poder llegar a mi país qué chulo muy bonita que está la página y entonces aquí le damos clic para entrar entre la página web y ahí está inicio sobre Ramfis el internet está un poco sobrecargado pero ahí va señores miren ahí miren a esa chulería Ramfi Domínguez presidente juntos por una causa recuperar la patria señores está muy chula mano dura mano dura mire que lindo allá en España tengo que decir eso que fue una experiencia maravillosa llegar a España donde quiera que yo llegaba la gente ya sabían que era el puño el puño el puño inscríbete descargando nuestra app señores qué chulo esto la verdad mire yo quiero destacar algunas cosas yo voy a poner la computadora aquí mismo no sé si la podrán ver ahí pero la voy a dejar ahí mismo quiero destacar destacar algunos elementos de la página web que creo que son importantes mire nosotros tenemos el corruptómetro que es parte de la página web donde yo quiero que ustedes hagan denuncias sobre los temas de corrupción esa es parte de la página web la pueden ver ahí y ahí nosotros queremos que ustedes entren pasen informaciones den todo tipo de datos de casos de corrupción desde un simple macuteo de un policía señores hasta del caso de Odebrecht hasta del caso de Punta Catalina hasta del caso de los Tucanes es que la lista de corrupción del PLD es tan amplia que me puedo pasar un día entero hablando de eso pero yo sé que ustedes ya saben todo eso pero en el corruptómetro en la página web de nosotros ranfispresidentes2020.com ahí pueden hacer sus denuncias sometan a toda la gente que ustedes quieran someter al criterio del público porque evidentemente hasta que no lleguemos el 16 de agosto del 2020 nos tenemos que conformar con someternos al escrutinio del público que nos sigue del público que entre en la página pero ahí tenemos colocados casos de corrupción datos que apoyan los criterios que nosotros entendemos justifican calificar a estos delincuentes como tal como simple criminales de aquí de la República Dominicana que están usurpando que están malversando los fondos del Estado que se han apropiado de los estamentos del poder justamente para incurrir en el acto de traición porque es un acto de traición al pueblo robarle robarle como han estado haciendo esta gente sigan compartiendo sigan dándole like para compartir Manny yo estoy esperando la 500 gente tuya que van a entrar a esta transmisión es sumamente importante ahí mismo en esta página web ustedes van a poder también inscribirse como candidatos para las elecciones venideras en el 2020 a cualquier curul así mismo si quieren recomendar a alguien pueden entrar en la página web para candidateate así se llama la sección candidateate un nombre genial verdad candidateate ahí ustedes le dan click y van a poder recomendar a cualquier persona para cualquier cargo que ustedes entiendan ellos tienen las calificaciones las cualificaciones para poder aspirar a esas curules a esos escaños sumamente importante vamos a seguir compartiendo este enlace vamos a seguir compartiendo el live con sus amistades en sus páginas nosotros vamos a poder ver en esa página web más allá de los candidatos que querramos recomendar o así mismo inscribirnos como candidatos vamos a poder ver también la agenda de este servidor de este servidor de su candidato a la presidencia ahí ustedes van a ver todas las actividades diversas que vamos a estar realizando por todo el territorio nacional van a ver las grandes convocatorias que nosotros estamos organizando van a poder ver donde se encuentra el candidato las entrevistas también y recuerden que esta página que es Ramfipresidente2020 también la van a tener en su dispositivo en sus celulares ustedes pueden entrar en la página web ramfipresidente2020.com y ahí mismo entran y se inscriben que palo ¿verdad? tener acceso a todas esas informaciones yo realmente debo confesar que me voy a valer de esas informaciones porque ahí es donde uno se entera de todas las cosas y cuando uno anda con una agenda muy apretada no tiene que estar entrando en YouTube no tiene que estar entrando en los diferentes medios de noticias sino que simple y sencillamente entran a la página web de nosotros www.ramfipresidente2020.com y ahí buscan todas las informaciones del lugar donde va a estar el candidato cuáles son los últimos programas que ha hecho los artículos de noticias todo eso está ahí en la página web así mismo he tenido muchas quejas de personas que han dicho mira yo no sé dónde inscribirme yo no sé dónde puedo buscar la agenda del candidato yo no sé dónde puedo obtener afiches yo no sé dónde puedo buscar las informaciones de los dirigentes de las zonas y eso bueno en esta página web ustedes van a ver un chat en vivo donde se pueden conectar con nuestro comando de campaña donde vamos a tener personas un equipo preparado para atender sus necesidades una línea de servicio al cliente por decirlo así se van a poder comunicar vía messenger intercambiar informaciones expresar alguna inquietud señores esta página web hemos intentado poner a mano de ustedes una página totalmente comprensiva una página que incluya todos los elementos que nosotros entendemos necesitamos todos para poder hacer este proyecto o hacer este trabajo que hemos emprendido con tanto cariño con tanto amor patrio sigan compartiendo el enlace Mark ahí entró alguien que no pude saludar pero Mark creo que te saludo porque no pude ver el apellido Fidelina Pérez un fuerte abrazo para ti Margarita Matos de la Paz un fuerte abrazo para ti Celeste pasó demasiado rápido Julio no si Julio Rojas callado Julio Rojas callado un fuerte abrazo sigan compartiendo el enlace ahí en esta página quiero decirle que también incluimos un botón de inclusión para las personas discapacitadas que sufran de falta de auditoría es decir de audición perdón personas que no puedan ver o que tengan algún tipo de percance con la visión pueden entrar en esta página darle al botón de inclusión y ahí van a poder valerse de todos los elementos de la página web vuelvo y repito para las personas con problemas de audición o de visión pueden entrar ahí está el botón de inclusión le decimos nosotros para que todos tengan el beneficio de esta página sigamos compartiendo el enlace sigamos conversando sigamos dialogando quiero también que ustedes tengan la oportunidad de compartir y de dialogar y de hacer sus planteamientos y hacer sus preguntas también Luisa un fuerte abrazo mi amor Luisa Bisonó Dominicano Tu Voto Cuenta un fuerte abrazo para Dominicano Tu Voto Cuenta Magaliz Gómez mucha gente Josefina Martínez ya la saludamos pero reiteramos nuestro saludo Judith Rodríguez un fuerte abrazo Alberto Reyes Regina Gutiérrez Oristela Love un fuerte abrazo también tenemos en eso en esa página quienes se quieren inscribir en el partido y ya dije señores en un programa hace algunos minutos la gente es tan desesperado con su partido que cuál va a ser los colores que cuál va a ser esto que cuál va a ser los otros señores nosotros estamos haciendo las cosas como Dios manda bien hecho para que nosotros no tengamos ningún tipo de traspiés sobre el camino para que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan yo siempre dije que no voy a incursionar o que no iba a incursionar en una plataforma partidaria hasta que no pudiésemos garantizar la transparencia la integridad la pulcritud y el control pleno de ese organismo para que nuestros militantes pudieran sentirse cómodos nuestros candidatos tuvieran plena conciencia de nuestro proceder sabiendo que no vamos a poner en riesgo sus candidaturas que no vamos a negar negociar sus candidaturas sino que nos vamos a mantener firmes con las personas que ganen los procesos internos de nuestra organización entonces lo que le digo con esto es el que espera lo mucho espera lo poco ya estamos a ley de días muchos me han preguntado pero cuándo 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 eso viene por ahí eso está al doblar la esquina ustedes pueden confiar en este proyecto y pueden confiar que el día que ya hagamos ese gran anuncio primero que van a estar muy contentos con la decisión que como agrupación tomamos y como el conjunto de esas dos organizaciones han hecho las cosas porque realmente ha imperado el orden ha imperado un espíritu de dominicanidad de patriotismo un espíritu de ordenar realmente los estamentos de nuestra plataforma de una forma que realmente le demostramos a todo el mundo que somos la nueva generación política de la República Dominicana entonces eso viene en un par de días en los próximos días vamos a hacer el gran anuncio en los próximos días vamos a hacer el gran anuncio en los próximos días vamos a anunciar cuándo va a ser el gran anuncio de modo que atentos todos a los candidatos les doy mi palabra mi compromiso estoy con ustedes y yo sé que ustedes están con el pica pica todo el mundo está seguro en este proyecto todo el mundo está seguro en este proyecto ya no es una cuestión como han dicho la gente no está negociando está esto está lo otro no señores eso no es así en los próximos días tendremos las informaciones de lugar y nosotros pensamos ya en pocos días lanzar el material que ya se está preparando de cachuchas de camiseta de los t-shirts como le dicen y toda una gama de productos para que nos sintamos orgullosos de lo que viene de lo que nosotros entendemos va a ser un escalafón más hacia la victoria eso viene muy pronto hermanos y hermanas confíen 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 que nosotros hemos tomado firmes decisiones en aras de garantizar lo mejor para todos nosotros y para este proyecto y les quiero dejar inequívocamente claro que este paso firme y determinante ya tenemos un paso dos pasos tres pasos ya estamos ahí ya estamos ahí entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? atentos en los próximos días a los candidatos si les digo que se preparen porque ya a partir de mañana salimos nosotros para la calle vamos a estar este fin de semana en Santiago Rodríguez creo que mañana estamos nosotros el día entero en Santiago Rodríguez no mañana estamos en Zahoma mañana estamos en Zahoma perdón en San José de las Matas nos quedamos en San José de las Matas y al otro día arrancamos para Santiago Rodríguez un gran compartir este fin de semana con mi gente es donde a mí me gusta estar en el seno del pueblo con mi gente con los dominicanos y las dominicanas que están con nosotros en cuerpo y en alma este es el esfuerzo que nosotros hemos hecho este es el esfuerzo de ustedes este es el conjunto esta es la fuerza motriz que está impulsando este proyecto hacia adelante tengo que hablar de dos puntos más de la página web vuelvo y le digo ranfispresidente2020.com ahí ustedes van a poder ver las transmisiones en vivo que nosotros hacemos sea por Instagram sea por Facebook ese va a ser el punto el centro de acupio ahí van a poder ver todo quiero exhortarles a que nos agreguen al WhatsApp 849-225-2424 para seguir conversando para seguir este diálogo entonces ahí mismo en la página web van a poderse inscribir en el partido van a poder compartir todas las informaciones van a poder candidatearse o van a poder proponer candidatos para las diferentes curules para los diferentes escaños también van a tener el botón de inclusión también van a ver la agenda de los eventos la agenda mía donde voy a estar en que programa de televisión donde vamos a estar en que parte de la patria vamos a estar trabajando para que ustedes puedan ir porque queremos que ustedes sean partícipes de este proceso antes de salir para Europa tuvimos la oportunidad de hacer un bellísimo recorrido por los alcarrizos quiero invitar a todos también para que nos sigan en todas las redes sociales Ramfis DT Ramfis DT y busquen la señal busquen el ícono de verificación el checkmark porque esa es la marca que le dicen que la página nuestra es la correcta porque hay muchas personas que usan todo tipo de páginas vamos a recibir llamadas también en breve empiecen a llamar por la línea de nosotros que es 849-225-24 vamos a tomar 24-24 perdón vamos a tomar un par de llamadas pero esa es la página web les invito a que nos visiten que sean realmente entes productivos en este esfuerzo Ramfis presidente 2020 punto com Juan Pablo Vargas Men Don Tomás Barrera Fría ay Tomás Barrera Fría yo no sé si está ahí un fuerte abrazo apoyándolo desde Canadá y de Elisa Gelaberg Gelaberg verdad Gelaberg si lo pronuncio mal perdóname y de Elisa Marisela Tavares mi querida guerrera de los insobornables siempre presente Jesús Stevens Yaniri Rosario un fuerte abrazo Yaniri mi amor nos vemos en Santiago si Dios quiere Ramón Rosario creo que fue que dijo no lo leí bien pero bueno sigan compartiendo el enlace sigan dándole like vamos a seguir hablando yo quiero ver si tomamos un par de preguntas la espinal tengo mi cédula bien ah señores la cédula muy importante tienen que sacar su cédula quienes no tengan su cédula los que tengan cédula chequen Baronil un fuerte abrazo hermano un fuerte abrazo de corazón Baronil Morillo tienen que chequear donde están registrados para votar tienen que asegurarse sobre todo los que están en la diáspora que no hayan movido su dirección que no hayan cambiado su dirección que no hayan modificado ninguno de los aspectos de su cédula muy importante porque eso se vio en el último proceso electoral que la gente iban a votar y le decían no tú no votas aquí tu centro de votación es al cruzar la ciudad y mucha gente perdieron la oportunidad de votar debido a eso tenemos una llamada que vamos a tomar aquí vamos a ver este es de los Países Bajos hola buenas buenas noches ¿con quién hablo? con Yomaya Abreu ay ese es mi guerrera ¿cómo tú estás mi amor? ay, ay, ay aquí yo me estoy mirando lo estoy llamando no es más porque lo estoy mirando por aquí por el febo entonces no lo puedo llevar por el febo hasta cuéntenme cuéntenme ¿cómo lo trató holanda? ay, mal bueno y tú me vas a preguntar tú estabas ahí tú viste eso mi amor claro contentísima contentísima porque es un proyecto de Dios y vamos hacia adelante estoy contenta porque con Dios adelante lo vamos a llevar para el palacio con Dios y Jesucristo vamos a reformar la República Dominicana que tanto daño que lo le han hecho aguántala ahí eso sí es verdad eso sí es verdad mi amor y gracias por todas tus atenciones gracias por tanto cariño gracias por todo todo realmente lo que lo que haces diariamente porque por ti es que este proyecto ha llegado donde ha llegado gracias amor y sigue en Facebook sigue por las redes y un fuerte abrazo fue fue un inmenso placer conocerte en persona y darte un abrazo y tres besos o fueron seis yo no sé igualmente igualmente mi amor un fuerte abrazo para ti no para el otro lado gracias mi amor mira quiero saludar ahí que dentro aquí tenemos a Eddie Sánchez sigue buscando uno de Daisy al monte ahí ahí está ahí está aguántalo Eddie hermano como tú estás que Dios te bendiga ah no como es alo Eddie no yo no sé ah le tengo que Eddie bendiciones bendiciones hermano como tú estás bien hoy mejor todavía porque lo estoy escuchando aguántalo 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 de Europa para darte me de cuenta conmigo todo el tiempo eso lo he dicho gracias hermano gracias hermano que Dios te bendiga y gracias por el apoyo siempre 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 estoy orgulloso de aquí ahora más porque yo confío y confiamos en sus ideales porque la patria está perdida eso es así hermano eso es así hermano gracias hermano yo lo presento y lo adoro porque con toda la situación que hay en el país la única persona la única posición la única operación se llama Rámpido Miguel gracias hay muchísimas cosas que están pasando y van a seguir pasando porque tú lo dices conmigo gracias un fuerte abrazo hermano saludos a toda la gente allá en New Jersey y para adelante con el movimiento vamos más fuerte que nunca gracias hermanito esperamos por aquí no vamos para allá vamos a estar en el desfile el 8 acuérdense allá en Patterson por allá nos vemos vamos para adelante ok hermano un fuerte abrazo gracias hermano mire estoy viendo aquí leyendo algunos de los mensajes por aquí está mucho mejor porque aquí puedo yo ver cuando menos el nombre y todo el asunto tenemos saben que yo voy a llamar a alguien que me llamó aquí a este otro celular también eh que del distrito nacional vamos a ver vamos a tomar buena noche hermano con quien hablo de güey excelente hermano como está todo que bueno hermano que aquí te escucho hermano excelente excelente eso es lo que estamos esperando entonces tenemos entendido que usted viene para ver con el primero de los pacientes del ley coordine óigame coordinen con los dirigentes de allá vamos para allá cuando ustedes quieran estamos listos usted va para ver el primero de los pacientes ok nosotros nosotros vamos donde ustedes cuando estén listos nosotros vamos para allá excelente hermano pues nos vemos nos vemos por allá póngase la pila y vamos para allá hermano que Dios te bendiga un fuerte abrazo hermano mira aquí tengo a Daisy Almonte que es nuestra dirigente de allá de Holanda un fuerte abrazo Daisy hizo un trabajo extraordinario con todo el equipo con no quiero ni decir más nombres porque fueron tantas las personas que aportaron para que ese exitazo que nosotros vivimos en Holanda se pudiera realizar pero allá mi querida amiga Daisy me enseñó una frase que no se me olvida que yo se lo voy a decir a mis hijas que que es mira mira y no compre nada es decir ya ustedes saben austeridad siempre y esa frase me encantó gracias Daisy por tu hospitalidad por tu cariño por tu esfuerzo todo el equipo ATA también quiero destacar el trabajo de ATA que mire me sentí tan bendecido con la oración de ATA allá fue de verdad que maravillosa increíble increíble un fuerte abrazo para César Pimentel Roberto Lora Sobeida Rojas Núñez Rafael Rodríguez la gente de Filadelfia Activa Leo Espinal y que más Abra Marrero un besote Abra Isi el caramba Martis saludos Ramfie un fuerte abrazo Rosita Richardson gracias mi amor gracias Nelson Gómez un fuerte abrazo Nelson Gómez candidato a la diputación de Ultramar la circunscripción 2 que para la Florida Puerto Rico y demás un gran candidato Germania Pimentel gracias Hipólito Torres Hipólito hermano entonces ponte a trabajar yo no sé si tú estás trabajando en Santiago pero ponte a trabajar en Santiago César Pimentel César lo de la plataforma lo del partido viene en los pocos días esta semana tendremos algunas informaciones al respecto ya que ustedes yo sé que están esperando saludos desde New York Héctor Tejada de parte de Héctor Líder un fuerte abrazo ven acá pero ese es Héctor Héctor yo no sé si es Héctor Héctor pero si es Héctor hermano un fuerte abrazo Roberto Lora Severino Pérez Severino desde Alemania un fuerte abrazo Severino que gusto haberte visto por allá Margarita Matos de la Paz Wilber Vázquez del Ceibo y candidato a la diputación del Ceibo Braulio Marino Batista Torres un fuerte abrazo candidato a regidor de Santiago Eli Santana un fuerte abrazo Josefina Martínez ya la saludé Luis Alberto González Sosa mi gente ah mire tenemos otra llamada ay yo si conozco aquí Florinda ¿cómo tú estás mi amor? estamos bien gracias al Señor aquí tenemos a Florinda que es mi pequeña guerrera de oración de aquí de Santo Domingo que está siempre mandándome su bendición sus oraciones tantas lindas ¿cómo tú estás mi cielo? amo bien gracias al Señor orándole siempre al Señor por usted por tanto viaje tan constantemente que el Señor le llene de mucha vida de mucha salud que lo llene de mucha energía para que siga hacia adelante con este proyecto que Dios ha puesto en sus manos amén amén mi amor gracias por eso gracias por irme a recibir también allá al aeropuerto ayer salúdame a tu esposo que recibimiento y que Dios te bendiga mi amor sigue con las oraciones bye amén así que tal señores que lindo recibimiento ayer anoche en el aeropuerto el vuelo se atrasó un ratico y yo dije bueno ya son las 11 de la noche quien va a venir quien va a esperar hasta las 11 de la noche para recibir este calvito señores que bonito recibimiento fue realmente con tanta gente que me fueron a expresar su cariño su calor su apoyo a este proyecto fue una experiencia maravillosa gracias a todos por ello gracias 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 no tengo como agradecerle eso realmente le tengo que confesar algo cuando yo llegué yo estaba molido 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 señores porque ha sido un viaje realmente o fue un viaje realmente maravilloso pero largo largo tuvimos que trabajar prácticamente las 24 horas del día por la diferencia de horario porque quisimos aprovechar el tiempo al máximo con nuestros dirigentes por toda Europa y nosotros estábamos durmiendo cuestión de una hora dos horas todas las noches y cuando llegué yo estaba un poco cansado pero cuando salí al aeropuerto al gran salón y me encontré con tanta gente les debo decir que me volvió el aire me volvió el espíritu de energía lleno de de un entusiasmo y de una algarabía que realmente fue un un motor oígame que que me llevó las energías a un nivel superlativo y dije yo diantre que por eso es que este ejercicio de la política es tan bonito porque cuando yo necesito de ustedes ustedes se manifiestan de una forma preponderante y me llenan de cariño de abrazos y besos y es por eso que nosotros estamos en este esfuerzo porque yo sé que ustedes comprenden bien el sacrificio que implica este proyecto que juntos estamos llevando a cabo gracias de corazón a todos los que se apersonaron ayer al aeropuerto internacional de las américas para saludarme para compartir aquí estamos viendo esa fue la llegada anoche verdad miren señores miren ese cariño miren ese calor yo me quedé sorprendido de verdad tanto cariño que nosotros recibimos ahí saludando mi querida amiga mi guerrera Iván Sharp que bonito y banderas banderas por todos lados eso tengo que decirle señores que experiencia tan maravillosa estar en Europa compartiendo con tanta gente y viendo banderas a diestra y a siniestra yo le digo siempre a la gente olvídense de afiche olvídense de de la cara de Ramfi siempre enalteciendo los valores patrios siempre poniendo en alto nuestra bandera tuvimos la ocasión de compartir con algunos medios de comunicación vamos a tomar otra llamada aquí para ver con quien hablamos hola buenas noches con quien hablo hola con quien hablo excelente victor como tú estás hermano que dios te bendiga que bueno como está la cosa por allá tú estás hablando con él gracias hermano igualmente como está todo todo bien todo bien por aquí creciendo cada día más y apoyando su candidatura amén amén hermano gracias gracias de corazón estamos fajados y yo sé que ustedes también lo están compartan sigan compartiendo víctor que dios te bendiga salúdame a la familia y nos vemos por allá pronto si dios quiere en su nombre en su nombre en su nombre en su nombre el video si si hermano así va a ser que dios te bendiga que lindo hermano que bonito sigan compartiendo el enlace sigan dándole like vamos a seguir conversando sobre todos los temas que nos afectan tanto ustedes saben que la diáspora lo dije y lo quiero reiterar aquí esta noche la diáspora tiene una fuerza preponderante ustedes son los que mantienen una décima parte de la productividad del país 10% del producto interno bruto de la república dominicana obedece a las remesas que ustedes mandan entonces es sumamente importante que ustedes que forman parte de la diáspora sean ente propulsor de las grandes transformaciones que nosotros queremos aquí en la república dominicana ustedes son los que tienen que guayar la yuca ustedes son los que tienen que fajarse a trabajar para que la gente que están aquí en la república dominicana realmente empiecen a escucharles a ustedes mire en los estados unidos hay cerca de 2 millones de dominicanos pero lamentablemente solo hay aproximadamente 530 mil personas inscritas en el padrón electoral de la junta central electoral entonces que significa eso que tenemos que inscribir más personas en la junta central electoral saquen su cédula y regístrense para votar es sumamente importante en Europa también yo sé que hay menos de 200 mil dominicanos por toda Europa pero en Europa también tiene una fuerza preponderante porque manda esos chelitos y algo que me impresionó mucho allá en Europa es que toda la gente me decía Ramfi yo no puedo tomar vacaciones porque yo necesito mandarle los chelitos a mi familia allá yo no puedo ir a la República Dominicana porque no me alcanza el dinero porque yo estoy mandando constantemente para el apoyo para poder darle a mi familia lo que ellos necesitan y lo que ellos se merecen entonces yo no puedo viajar a la República Dominicana personas que se sienten totalmente conectados con su país pero que no pueden viajar por sus circunstancias entonces nosotros tenemos que tomar las riendas como dicen tomar el toro por los cuernos y hacer lo que hace falta para crear las oportunidades y las condiciones para que los miembros de la diáspora puedan regresar a su país en total tendremos 600 mil y pico de personas registradas en la diáspora pero imagínense ustedes si esas 2 millones de personas que viven fuera de la República Dominicana cada una de esas personas recomendaran aquí 2 o 3 personas estaríamos hablando de 6 millones de dominicanos pero pongan ustedes que cada persona recomiende una pues estaríamos hablando de 2 millones de personas pongan ustedes que Ramfis tienen un 60 70% allá de la diáspora señores estaríamos hablando de 3 millones de votos si nos ponemos las pilas y empezamos a llamar hace algunas semanas vimos la gran campaña Llámame Pal Vente donde los miembros de la diáspora tomaron la iniciativa de llamar escogieron un día para llamar a sus parientes aquí en República Dominicana y decirles señores voten por Ramfis vamos a echar el pleito por Ramfis y esa campaña tuvo un éxito rotundo por todo el país muchas personas inscribiéndose muchas personas aprendiendo un poco más nutriéndose de las informaciones sobre este proyecto y eso es lo que nosotros tenemos que hacer seguir creciendo la ola de esperanza entonces eso se hace por medio de las llamadas a sus parientes aquí en la República Dominicana en los próximos días vamos a estar iniciando una gran campaña vamos a tener más informaciones sobre esa campaña para que ustedes empiecen a fortalecer este proyecto por medio de las personas aquí en el país la campaña le voy a dar el nombre porque está al doblar la esquina también mis 10 parranfis yo quiero que todos ustedes busquen y se comprometan a buscar 10 personas eso va a ser en los próximos días que vamos a lanzar con un video donde vamos a desafiarles a todos ustedes a que busquen mis 10 parranfis tenemos que impulsar este proyecto con el apoyo de la diáspora este proyecto formó parte de la diáspora en sus inicios de una forma categórica porque nace de los senos de esa diáspora en Nueva York y en Europa y por medio de las redes sociales por medio de las intervenciones allá en Nueva York también allá en Europa logramos consolidar logramos dar inicio a este gran proyecto entonces la diáspora ha sido preponderante y en la diáspora todo el mundo me dijo lo mismo nos manifestaron lo mismo la diáspora es de Ranfis y de este gran proyecto de Dios ningún otro candidato tiene nada que buscar aquí y les voy a decir una cosa me di cuenta que esa es una gran realidad donde quiera que fuimos una 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 manifestación de apoyo de cariño una manifestación de realmente de querer de desear formar parte de este esfuerzo y eso significa que vamos bien que estamos haciendo los planteamientos de lugar y siempre he dicho que la diáspora tiene que exigir porque en la medida que ustedes exijan pero bajo amenaza porque ya ha llegado un punto donde la diáspora necesita imponerse hemos visto que todos los gobiernos lo único que hacen esta banda de delincuentes para decirlo así es que llenan las embajadas llenan los consulados de vicecónsules que no hacen nada muchos ni tan siquiera trabajan en las demarcaciones donde se encuentran los consulados y donde se encuentran las embajadas entonces nos toca a nosotros hacer el trabajo sacando a esta gente para realmente adecentar el trabajo del MIREX o de la MIREX que es el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos que hacer el trabajo porque no es justo que le cobren 200 euros como hacen allá en Europa por un pasaporte 50 euros por un cuño y le exigen 5 o 6 cuños se equivocan en la manera de hacer los trámites legales cuando llegan aquí o cuando llegan a Estados Unidos entonces no funcionan los papeles un desastre nosotros tenemos que hacer que esas dependencias estas instituciones le sirvan al pueblo dominicano donde cualquiera que se encuentre porque ese es el trabajo y nosotros nos comprometimos a adecentar el funcionamiento de todas las instituciones públicas porque los dominicanos de la diáspora merecen los servicios que eso supone que el gobierno nos estén dando entonces eso es imprescindible vamos a luchar juntos para que eso sea posible yo llegué a los países que fuimos y le pregunté de una forma categórica a los dominicanos de allí ustedes conocen al diputado de ultramar que los representa nadie lo conocía ustedes conocen a la diputada de ultramar que los representa ninguno estamos hablando de más de 3 mil personas 4 mil personas que se aglutinaron en las diferentes actividades la gente me dice que están un poquito más pero bueno que un grupo de 4 o 5 mil personas no conozcan a su diputado no conozcan a su diputada eso es un problema muy serio y más allá de eso que no hayan podido cumplir con una sola promesa que le hicieron a la diáspora tenemos problemas tenemos que resolver esa crisis del ministerio de relaciones exteriores la diáspora se tiene que imponer les exhorto a todos que estén atentos ya estamos terminando la transmisión esta en vivo quiero que todos ustedes impulsen un poco con un poco de esfuerzo este proyecto llamando a la gente pero ya para cerrar este tema de la diáspora quiero exhortarles a todos que juntos luchemos por la patria quiero hablarles antes de cerrar un poco sobre la restauración es triste ver como ya han pasado mucho tiempo mucho tiempo que han venido pisoteando al pueblo dominicano que han venido denigrando al pueblo dominicano que han venido acabando con el sistema de educación con el sistema de salud con los servicios que el gobierno tiene que garantizarle al pueblo hemos visto como se han venido desarticulando las familias dominicanas entonces es el momento de empoderarnos es el momento de recuperar los estamentos del poder para de allí impulsar la reconstrucción de la República Dominicana es el momento de un nuevo grito de Capotillo es el momento de emular el accionar de nuestros grandes patriotas que lucharon para recuperar para restaurar nuestra soberanía con ese grito de Capotillo el 16 de agosto del 1863 culminando culminando ya con la firme decisión y la firme recuperación y consolidación de nuestra soberanía en el 1865 hacen 156 años que logramos esa gran hazaña a favor del país y hoy es el momento de lanzar el grito de Capotillo tenemos que tomar las riendas de esta nación y para ello tenemos que destituir a esta banda de criminales políticos que se han enquistado en el poder tratando de usurpar los recursos del Estado de usurpar permanentemente el poder para poder continuar este tren de desfachatez de desfalco este tren de pisoteo al pueblo tenemos que forjar un nuevo Estado tenemos que refundar la República Dominicana restaurar nuestra soberanía que hoy se ve totalmente tronchada con una invasión que está acabando con el pueblo que cuenta con cerca de 3 millones de nacionales haitianos que están acabando con nuestra patria lentamente acabando con los estamentos de nuestra sociedad con una incidencia preponderante la delincuencia del país tenemos que cerrar la frontera sacar todos los nacionales ilegales del país imponer el orden en todo el esquema migratorio imponer una visa de trabajo para todos los que quieran entrar hacer cumplir la ley 80-20 que exige la composición de cualquier empresa sea 80% dominicana 20% de cualquier nacionalidad y para culminar ese proceso de restauración renovada construir un muro de norte a sur para acabar con el desenfreno migratorio para acabar con el narcotráfico imperante en la frontera para imponer el orden ante el tráfico de armas y el contrabando que entra por la frontera orden y disciplina es lo que necesitamos y restaurar la patria nos va a permitir crear las condiciones para que todo eso sea posible para que todos los dominicanos podamos vivir en la república dominicana bajo una sola bandera la restauración de la patria es nuestra es nuestra responsabilidad y una realidad preponderante que tenemos de frente la patria es nuestra todo por la patria que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana hasta la próxima y atento atentos todos con las informaciones de los próximos días sobre nuestras propuestas sobre la iniciativa de 10 parranfis o mis 10 parranfis y asimismo el color la bandera de nuestra plataforma que vamos a estar anunciando en los pocos días gracias de corazón por el apoyo gracias por el esfuerzo de cada uno de ustedes y gracias por participar en este live espero que disfruten hoy mañana y todos los días de esta maravillosa patria que Dios nos regaló feliz día de la restauración de nuestra república dominicana que vivan nuestros patricios y que vivan hoy todos los que están prestos para echar este pleito por la patria mis bendiciones para todos